Memorias de una vida es el tema que presenta la comparsa Arandú Beleza y estos son algunos de sus protagonistas. ¿Qué tal? Mi nombre es Melisa Lecuna, yo represento la vida dentro de la historia de Arandú Beleza que se llama Memorias de una vida. ¿Hace cuántos años ingresas en la comparsa? Hace 11 años. ¿Qué te parece el carnaval este año? Si bien aún hay falencias, creo que año a año vamos mejorando un montón, un montonazo y estamos haciendo camino a lo que buscamos que es ser la capital nacional del carnaval. ¿Las expectativas para esta noche? Siempre son las mejores, por más que hace 11 años entre, una tiene nervios todas las noches. Pero siempre son las mejores, esto es lo que nos apasiona, amamos, nos duele, pero nos gusta. Bueno, arriba Arandú. Muchas gracias. Por favor. Mi nombre es Sarina y este año me tocó estar en Arandú. El tema que presento con mi grupo es el de compañeros. Arandú presenta este año Memorias de una vida. ¿Hace cuántos años entras en Arandú? Esta es mi primera vez y hace mucho quería entrar en Arandú y la verdad que me gustó. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y que toda la gente salte, que bailemos y a disfrutar. ¿Quién ayudó a confeccionar tu traje? Mi papá y mis dos coordinadores, González y Mati, y los talleristas y todos ellos. Mi nombre es Romina Zenón, soy de la comparsa Arandú-Belesa y represento a la adolescencia. ¿Hace cuántos años entras en la comparsa? Y este va a ser el sexto año que entro a los cursos. ¿Qué podés decir de los carnavales? Hubieron muchas mejoras en cuanto a lo que es la organización, en cuanto a la elaboración de los trajes. Están muy lindos, la verdad que se vieron cosas muy originales y trajes muy, realmente muy trabajados. ¿Pero qué significa el carnaval para vos? Y para mí el carnaval, yo entro con prácticamente todas mis familias, así que es otra fiesta familiar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gisela Ramírez y participo en la comparsa Arandú-Belesa. ¿Qué representa tu traje? Soy el ángel de la muerte. ¿Cuánto tiempo demandó confeccionado? Les soy sincera, a mí me mandó una semana como mucho. Porque no iba a entrar a bailar, me decidí a último momento, no aguanté las ganas, vi a todas mis amigas preparándose. Me querían matar y dije, no, no puede ser, no puede ser. Así que empecé a juntar materiales de acá, de allá. Amigos me prestaron materiales, compré lo que faltaba. Por suerte tengo amigos muy buenos diseñadores que me hizo el traje Jorge Sandoval. Le quiero agradecer mucho a él, que gracias a él estoy acá también con el traje listo y espléndido. ¿Y qué significa el carnaval para vos? Y para mí significan muchas cosas. Yo participo desde los 10 años, ya va a ser casi 15, 16 años que bailo en los carnavales. Me cuesta un montón no entrar, no he bailado dos años quizás y para mí fue una tortura. Así que es como algo ya incorporado en mí, que estoy viviendo en Buenos Aires. Vengo para esta fecha todos los años, dejo lo que estoy haciendo y vengo. Imagínate vos, ¿qué es para mí el carnaval? ¿Qué le diría a esa gente que todavía no vio los corzos? Yo les digo que tienen que venir a conocernos, que no se van a arrepentir. Corrientes tiene payé, dicen. Y estoy de acuerdo, tengo muchos amigos de Buenos Aires, amigos de afuera que vinieron a visitar a Corrientes y tuvieron que volver sí o sí. Traigo mucha hinchada de Buenos Aires, de amigos de allá, así que les aseguro que van a volver. Muchas gracias y feliz carnaval. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Mándanos un besito. Mándanos un besito.